Muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Estamos aquí en un pequeño juego que supuestamente se está haciendo. Me ha llamado la atención. Bueno, juego, entre comillas, ¿vale? Y el juego se trata de SCP Container Brave. Para el que no lo sepa, SCP es una compañía que coge a diferentes seres, objetos, entre otras cosas que pueden llegar a ser peligrosas para el mundo. Cada SCP está inventado creo que por una persona. O sea, los monstruos y los objetos están hechos por gente, en teoría, en teoría. Así que vamos a probarlo. Wow, el juego, bueno, como habéis visto el menú, el menú está en español, pero todo lo demás está en inglés. Es una pena, porque tengo una pinta, ¿eh? No sé lo que dirá ahí. Supuestamente me pondrá algo de este bicho, de este SCP, estaría guapo verlo, porque me mola. Supongo que solo podré verlo con las gafas 3D o algo por estilo. Así que igual, no sé. He probado un poquito, pues la iluminación y todo eso. Y tarda en cargar, pues también su amor. Tarda en cargar, su amor. Vale, vamos a ver. Uno ya ha muerto, qué bien. Ah, pestañeamos, qué bien. Es lógico que pestañeemos. Creo que el inventario era... ¿Se ha petado? Ah, no, no, vale. Este es el famoso SCP que todo el mundo habrá jugado. El que si pestañeas te matas y no hay nadie mirándolo. Pues genial. En teoría no es un juego de terror, ¿eh? A ver... Vale, aquí hay un SCP. No sé si debería ir a mirarlo. Vamos a seguir para adelante. Lo peor sería abrir una puerta que aparezca el que te mata, si no le ves, y justo pestañeas. Y sería una puta homoglana. Vale, aquí. Vale, ascensor. Nada. Tenemos vida y todo, así que algún golpe podremos... Algún golpe podremos soportar. Me estoy tratando acostumbrado a ponerme los cascos, por cierto. ¿Vale? Por eso sí los tengo. Y lógicamente, pues sí... No sé, no sé si habrá sustos o algo así, pero bueno, estaría interesante. Vamos a coger el ascensor. Ahora justo aparece, ¿te imaginas? No, 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 no. Vale, pues hacia abajo, venga. De justo estallo. ¡Aaah! Puedo darle con tal... ¡Ole! ¡Sube! Toda la vida que estoy perdiendo. ¡Venga! ¡Claro! Vale, pues el ascensor no lo puedo coger. ¡Qué bien! No sé si es... Tiene final o algo... Hay que hacer algo en concreto. No sé. Vale. ¡Patito! ¡Patito! ¡Oh! Vale. Esto es un SCP, fijo. Lo que no sé es cuál. Qué susto. Pensaba que igual me mataba. A ver. No sé cuál será. Protocol. Protocol. Ah, no. Es que todos son... Vale. Este es el famoso SCP. Que supuestamente es inmortal y super listo. Y la hostia. Me imagino que será este. No sé por qué en los demás no hay fotos. Así que no. Sigamos para adelante. Y ahí va. No sé si soy un guarda... ...de seguridad... ...o soy un prisionero. Vale. Vamos por aquí. ¿Qué hay por aquí? Vamos a bajar por acá. Parece interesante. Venga. Que seguro que hay uno por aquí. No he encontrado ninguno ahora. Vale. Vamos a bajar por aquí. Mierda. ¡Coño! Hostia, cómo corre, ¿no? Hostia, cómo corre. Corre, corre. Hostia, tengo la piel de gallina. No creo que entre, ¿no? No sé lo que era. No sé lo que era, pero... Que le den por saco. Que le den por saco. Así. A mí no me pillas vivo. O sea... El problema es cómo me pille... What? ¿Qué he hecho? Ah, vale. Vale, ya no puede venir por detrás mío. O sea, perfecto. Me puede venir por delante. Por algún camino secundario. Pero... No lo creo. Vale, igual... Igual le hemos cagado, ¿eh? Igual le hemos cagado, porque no... ¿Hay más camino? Por favor, dime que no esté. No sé si he ido por ahí o he venido por aquí. He ido por aquí. ¿No puedo correr encima? Vale. Eso hemos visto dos. Así que... Una putada. Hemos visto más. Qué jodido. Hay que ir a donde él. Es que no hay otra. No tengo más mapa. Creo que además el mapa como que... Cada vez que muere se vuelve a hacer y todo eso. Así que nada. Si me mata... Si me mata es que no tengo otra. Es que hay que ir. No hay otro camino. No deja otro camino por detrás, ¿no? No sé a quién le pregunto. Venga. A morir como valientes. Ahí está. ¡Hostia puta! Vale, estoy muerto. Vale. ¡Hostia puta! Vale. Ese es el que digo. Que si pestañeo, me mata. Así que... No sé si el objetivo es llevarla a su celda. No sé cuál es el objetivo de esta especie de... Ha sido mi imaginación, ¿no? Ah, sí, sí. Vale, vale. Sí, sí. Sí, sí. Mi imaginación. Pues no sé qué hacer. Es que no sé. Hay que ir por ahí. Si no le ves, se mueve constantemente. ¡No! No, 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 no. Muerto. Entonces... Vale. Vale. Si dejas de abrir cosas... Va, otro SCP que se habrá escapado. ¡Oh, la máscara de gas! ¡Qué bueno! ¿Me lo pongo, no? Venga. Vamos allá. ¡What the fuck! ¿Qué demonios? ¿Es un SCP? Ahí va la leche. ¡Qué guapo, ¿no? ¿Qué hará esto? Yo... Yo no he hecho nada, ¿eh? ¡No! Se le están comiendo. Y ahora me van a comer a mí. ¡Oh, Dios mío! Quítatela. ¡Guay, chaval! Que la máscara es un SCP. O sea, ¿entonces que habrá que ir con la máscara y inventándose el recorrido o algo por estilo? ¡Oh, pues igual la máscara me puede salvar en alguna situación de... Aunque, bueno, no es que sea muy agradable. La verdad. Vale. Otro SCP. Vamos a mirar los que he cogido. Vale, este es el que hemos visto ya. La máscara de gas es un SCP. Que es el... 4899. Este no sé cuál es. Es que si no hay foto... No sé. Me imagino que esto será un SCP. ¿Esto qué es? Una especie de... Es un anillo, ¿no? Me pongo a ver lo que pasa. Ah, se ha escapado el SCP de aquí. Mira, es aquí... Ah, mira, aquí pone... Arriba pone los nombres encima. Pues mira que bien. Mira que bien. ¿Cuál es este encima? El... Me pongo el anillo a ver lo que pasa. Y si me mate o que me mate. Venga. No pasa nada. Solo que veo mal. Mira, otro. 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 Hola, madre. ¿Qué? Coño. Vale, espera. Igual me matas. Y si me acerco. Ah, no, no. Le estoy tocando. ¿What? Eh, amigo. Qué abrazo me das. ¿Me matarás? Vale. Me ha salvado. No sé si me ha salvado por los pelos. Me estoy poniendo todos los SCPs de golpe. Vamos a quitarnos la máscara a ver lo que pasa. Bueno, primero, primero esto. Pestañeamos. La voy a dejar que pestañee solo. Y cerramos la puerta. Ahora, venga. Qué bueno, chaval. Me salva. Me salva de morir la máscara. Qué bueno. Gracias, colegui. Tú tienes que ser... No sé qué hace este tío. O sea, a ver. ¿Qué SCP es este? A ver. Este es el SCP... 650. ¿Dónde estás? Ahí estás. Pues te dejo con la bala, por supuesto. Es que no hemos bajado por aquí. Tenía curiosidad de bajar. Pero como me salió el bicho aquí... SCP... ¡Wow! 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 A ver, ¿qué te dicen? Este no, este no, este no. Ah, documentos de instalación. Ah, ¿no será un SCP? No, no creo, ¿no? ¿Esto? ¡Eh! Vale. ¡A que jode! ¡A que jode! No me matáis. Vale, lo quito. Vale. Estos siguen estando, por lo que veo. Se peito, güey. Vale. Parece ser que los SCPs... ...son estos de aquí. Esta especie de... ...de mariposas. No, 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 no. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Y estaría guapo investigar en la zona, eh. Pero no sé si tiene algún objetivo esto. Como no puedo correr... Venga, me la quito. A ver si deja de estar el pavo ahí. ¡Oh, qué bueno! Está abierto esto. Uno me ha visto, me da miedo. ¡Coño! ¡Ábrete! ¡Deja a mí! ¡Deja a mí! ¡Deja a mí! ¡Pontelo! ¡Eh! La máscara, queráis o no, pero es un salvavidas... ...es un salvavidas que te cagas. ¡Qué susto! ¿Habéis visto qué cosa más horrible? ¡Buah, chaval! Deja a una puerta... Dime que he dejado una puerta por aquí. Sí, claro. SCP... Esto es un SCP. No sé qué he hecho. Pues nada, vamos a dejarlo aquí, chicos. La verdad que está bien. Está guapo. Tiene SCPs... ...bastante... ...bastante... ...curiosos. La máscara me ha flipado. El anillo está curioso, pero no sé exactamente para qué sirve. Luego está el que te mata si no le ves. Esa especie de mancha negra. El maniquí, que es bastante majo. El maniquí majo, la verdad. Y unos cuantos más. Oye, un juego de SCPs bien hecho... ...estaría guapo. Y yo creo que estaría bien si alguna compañera lo cogiera y hiciera eso. Pero bueno. Vamos a dejarlo aquí. Dadle un like tan grande en el comentario infinito. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarlo en la caja de los comentarios. Si ya conocíais qué son estas cosas. Si no los conocíais. Si conocíais los que yo no sabía qué eran. Pues dejádmelo en los comentarios. Y decir, oye, pues mira, ahí se hace esto. O la máscara hace esto. Que no sé... En teoría. Y poco más. Compartid el vídeo si me queréis ayudar. Y... Y ya está. Y... Y ya. ¡Adiós!